Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén increíble, ya que tenemos excelentes noticias. Verdaderamente tenemos noticias muy épicas de una de las grandes revelaciones que Fortnite acaba de hacer. Y no quiero hacerles muchos spoilers, porque bueno, a lo largo de este video les iré explicando absolutamente todo lo que se ha anunciado, ya que incluso también tenemos un trailer oficial acerca de esto. Pero bueno, simplemente digamos que el capítulo 1 de Fortnite estará regresando, pero en una nueva manera, y es que llega un nuevo Battle Royale pequeño, un Battle Royale mini, se puede decir. Incluso o mejor, va a estar funcionando diferente al Battle Royale tradicional de Fortnite. Funcionará un poco distinto a como conocemos el Battle Royale original que hemos tenido, digamos, toda la vida, prácticamente desde que Fortnite inició. Y todo esto con algunas de las increíbles y mejores ubicaciones que teníamos en el mapa en el capítulo 1 de Fortnite. Así que va a ser un nuevo Battle Royale mini, un Battle Royale pequeño, con ubicaciones OGs, con ubicaciones del capítulo 1. Es increíble, la verdad, que esta noticia ha impactado muchísimo a la comunidad de Fortnite. Creo que nadie se esperaba esto. Y lo mejor de todo es que todo esto, aparentemente, llegará mañana mismo, con la nueva actualización de Fortnite. Oso, ¿cómo que actualización mañana sábado? Lo sé, lo sé, esas son otras de las cosas que tengo que explicarles en este video, ya que la actualización se ha adelantado. Todo esto y muchísimo más en este video. Son noticias increíbles, créanme que no se lo quieren perder, así que ven el video hasta el final. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y amigos, ya se encuentra disponible el nuevo paseo de batalla de la temporada 3. Y es que para todas aquellas personas que quieran jugar conmigo y que los agregue durante esta nueva temporada, les recuerdo que absolutamente todas, si lo escucharon bien todas esas personitas, que vayan a comprar este nuevo paseo de batalla o el nuevo club de Fortnite y usen mi código de creador en la tienda. Bueno, si compras el paseo o el club de Fortnite y usas este código, tan solo haz un video de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, que sería este de aquí. Y bueno, también lo tienes en la descripción de este video. Envíame el video de la compra por mensaje privado a mi Twitter. Aquellos que hagan esto, los voy a estar agregando en mi cuenta personal de Fortnite para jugar con ustedes durante toda esta temporada 3. Así que ya saben, código POSO que está en la tienda para el nuevo paseo de batalla. Y bien, de lo primero de todo que tenemos que hablar en este video es acerca de la nueva actualización de Fortnite. Ya que en la intro de este video les dije, les mencionaba que esta nueva actualización va a llegar el día de mañana. Lo cual es muy, pero que muy raro. Nunca solemos tener actualización los días sábados, ni siquiera los domingos, ni los lunes. Las actualizaciones siempre, siempre suelen ser los martes. De vez en cuando puede que una actualización llegue el miércoles o el jueves, pero normalmente las actualizaciones siempre son los días martes. Y ya prácticamente con este gran anuncio que acaban de hacer los de Fortnite, nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado que esta actualización, pues al parecer la han adelantado. Y estaría llegando mañana mismo sábado. Hace unos días algunos filtradores publicaron esto donde decían que la actualización de verano, la actualización de este evento de verano del 2024, que es la 30.20, por cierto, la segunda gran actualización de esta temporada, fue agregada a los servidores de espera. Es decir, que ya está completamente lista y simplemente tenemos que esperar a que llegue. Que se decía que saldría la próxima semana. Se esperaba que esta actualización, pues estuviera llegando la próxima semana. Posiblemente el próximo martes, que sería el martes 25 de junio. Pero hoy en la mañana, pues todo de repente ha cambiado. Y es como que internamente los de Fortnite en los servidores han adelantado esta actualización. Algunos filtradores se han dado cuenta acerca de esto. Por esta misma razón, Hypex, que es uno de los mayores filtradores de la comunidad de Fortnite, o el mayor, nos ha dicho que la actualización de verano de Fortnite, no el evento de verano, sino la actualización, ha sido reprogramada para lanzarse mañana en lugar del martes. Nos dijo que esto podría ser un error, pero esto es lo que dice la hoja de ruta. Y digamos, bueno, algunas cositas que han encontrado acerca de Fortnite. Que dicen que esta actualización, pues, llegaría mañana. En principio se pensaba que esto sería un error, ya que es muy raro que una actualización, pues, llegue el sábado. Es algo que nunca suele pasar. Pero ya prácticamente Fortnite nos ha confirmado que este nuevo Minibattle Royale, que va a estar haciendo que el mapa del capítulo no regrese, pues llegará mañana. Así que para que esto llegue, pues obviamente es necesario de una actualización. Y no cualquier actualización, sino una actualización grande. Por lo cual, sí, amigos, posiblemente mañana llega la segunda gran actualización de esta temporada, que van a llegar muchísimas cosas, colaboraciones. Los cosméticos de la skin oculta esta temporada, que son los de Magneto, serán agregados. Esta actualización posiblemente estará agregando todo el contenido acerca de la colaboración con los piratas del Caribe. Y también todo acerca del evento del verano. Bueno, ya posible más rato les subiré un video acerca de eso. Por ahora simplemente quiero decirles que sí, esta actualización 30.20 llegaría mañana mismo. Va a ser una actualización descargable, posiblemente pese bastante, ya que va a traer muchísimas cosas. Y por aquí tienen las horas, los horarios de los diferentes países, bueno, de donde mucha gente me está viendo, para que sepan en sus países a qué horas llega esta actualización. O si se quieren quedar despiertos para ver lo nuevo, o para descargar la actualización para luego jugar a Fortnite. Bueno, pues a estas horas llegará la actualización mañana sábado. Ahora bien, ojo porque esto es aún más interesante. Esta mañana la cuenta oficial de Fortnite ha publicado un pequeño video, muy cortito, la verdad es que es un video súper corto, un video de tan solo dos segundos de duración, que ni siquiera tiene sonido. O sea, fue un video que publicaron de dos segundos sin sonido, y que a los minutos de publicarlo, lo terminaron eliminando. El video del cual les estoy hablando, pues es este que estarán viendo a continuación. Un video bastante misterioso, ya que como verán, pues se ven ciertas ubicaciones de un mapa antiguo de Fortnite, y en el cielo es como que aparecen literalmente como 15 grietas, aparecen muchas grietas de un momento a otro. Y es que en un primer momento, cuando la cuenta oficial de Fortnite publicó este video, obviamente podíamos ver que era el mapa del capítulo 1, era el mapa más OG que existe en Fortnite. Y en este video alcanzamos a ver algunas de las ubicaciones más icónicas de dicho mapa del capítulo 1, como ciudad comercio. De fondo se ve la ubicación de pisos picados, entre otras. En cuanto a los de Fortnite publicaron esto, absolutamente toda la comunidad empezó a hablar de la parte número 2 de Fortnite OG, que ya como sabrán, el año pasado tuvimos Fortnite OG. Fue una temporada dumés donde regresamos al capítulo 1, y ahora de repente los de Fortnite estaban publicando este pequeño video de dos segundos, donde por alguna razón, pues nos mostraban el mapa del capítulo 1 de nuevo. Inmediatamente la comunidad de Fortnite explotó, todo el mundo empezó a hablar de que Fortnite OG volvería a regresar para este año, así que inmediatamente todo el mundo empezó a hablar del regreso del capítulo 1 de Fortnite, posiblemente en el mes de noviembre o diciembre, tal cual como tuvimos el año pasado. Aunque esto en parte pues era malas noticias, porque fuera significado que íbamos a regresar una vez más al capítulo 1, que fue lo mismo que pasó el año pasado, y no al capítulo 2, que era lo que la comunidad te está esperando. Pero bueno, afortunadamente todo era como una especie de malentendido, y ya unos minutos después de que publicaron este video, confundieran a media comunidad de Fortnite y luego eliminaron este mismo video, pues ya un ratito después han publicado ya un video oficial, donde ya nos dan un poco más de contexto, nos dan un poco más de información, y ahora sí que sí, ya todo esto tenía sentido. Y es que este video que publicaron en un primer momento, pues no, no significaba el regreso de Fortnite OG número 2, o la parte 2 de Fortnite OG, simplemente significa que a Fortnite va a estar llegando algo nuevo, con la actualización de mañana, y es un nuevo modo de juego, un modo de juego completamente nuevo. Este modo de juego, pues sí que va a estar basado en el mapa del capítulo 1. Tendremos algunas de las ubicaciones del capítulo 1 dentro de este modo de juego, bueno, algunas no, bastantes. Y es que amigos, sin hablar mucho más, para que lo entiendan bien, para que tengan el contexto completo, por aquí les presento el nuevo modo de juego de Fortnite, un modo de juego que es un nuevo mini Battle Royale, funcionará un poco diferente al Battle Royale tradicional, y trae algunas de las mejores y más importantes ubicaciones del capítulo 1 de Fortnite. Aquí les dejo con un pequeño trailer del nuevo modo de juego de recargado, o reload en inglés. Pues por ahí lo habrán visto, el trailer básicamente empieza con un par de gritas, que nos introducen a este nuevo mapa, a este nuevo modo de juego, por cierto, el modo de juego de recargado, donde se nos muestran algunas de las ubicaciones que estarán disponibles, lo cual es pisos picados, tenemos a Loot Lake, que digamos es la ubicación del lago, tenemos la ubicación de Parque Placentero, creo que también vamos a tener la ubicación de Ciudad Comercio en este modo de juego, y otras ubicaciones bastante UG's de Fortnite. Todo esto dentro de este modo de juego de reload en inglés, o recargado. Y ya como mencionábamos, bueno, pues es un nuevo mapa, un nuevo modo de juego, y algo bastante importante es que Fortnite ha aclarado, que esto estará disponible mañana. Este nuevo modo de juego llegará con la actualización de mañana mismo, para que ya lo podamos empezar a disfrutar y probar. Y es que amigos, déjenme explicarles un poquito acerca de cómo va a funcionar este nuevo modo de juego. Lo primero es que se habla de que va a ser un nuevo mini Battle Royale. ¿Qué significa esto de mini Battle Royale? Bueno, simplemente que va a ser un Battle Royale con zonas más pequeñas. Por esta misma razón, me imagino que las partidas no contarán con 100 jugadores. Obviamente no puedes poner a 100 jugadores en un Battle Royale que sea un mapa muy pequeño. Así que es un nuevo mini Battle Royale que obviamente trae de vuelta el mapa del capítulo 1 de Fortnite, con lo que es este nuevo modo de juego. Que por cierto, algunas personas conocerán a perfección cómo funciona este modo de juego, y son aquellas personas que han jugado Call of Duty Warzone. En este videojuego de Warzone existe un modo de juego llamado Resurgimiento. En inglés creo que es Revirt o algo así. Pues prácticamente la misma manera de cómo funciona este nuevo modo de juego de Warzone, de Resurgimiento, es cómo también va a estar funcionando este nuevo modo de juego de recargado de Fortnite. Será un mini Battle Royale, un mapa bastante pequeñito. Bueno, tampoco muy pequeño, pero mucho más pequeño de lo que es por ejemplo el mapa actual de Battle Royale, que es un mapa muy grande. Y este modo de juego funcionará de tal manera, que mientras una persona de tu escuadrón esté vivo, el resto del escuadrón puede reaparecer sin tener que ser reiniciado en una camioneta de reinicio. Es exactamente la misma manera de cómo funciona este modo de resurgimiento en el juego de Warzone. Imagínate que tú estés en una partida de escuadrones, y a ti te matan, o a tu amigo lo matan. No te preocupes, pues este amigo o a ti mismo que te haya matado, vas a estar apareciendo sin ningún tipo de problema, siempre y cuando personas de tu escuadrón estén con vida. Si todo tu escuadrón muere al mismo tiempo, o digamos en un tiempo similar, pues obviamente la partida para ustedes estará terminando. Pero bueno, imagínate que a ti te matan, y para reaparecer, pues Fortnite te dice que tienes que esperar 15 segundos, o 20 segundos. Pues simplemente lo que tendrá que hacer una persona de tu escuadrón, es esos 15 o 20 segundos asegurarse de que no lo maten a él, para que de esta manera tú puedas estar reapareciendo de nuevo en la partida. Y no se preocupen, porque no será necesario usar una camioneta de reinicio, o una van de reinicio, como les quieran llamar. Lo que viene siendo la reaparición, va a ser automática. Y bueno, pues obviamente va a estar ganando la partida, el último en quedar en pie, el último digamos en quedar vivo. Esto pues sí es prácticamente lo mismo, a cómo funcionan todos los Battle Royale, y es que gana el último en vida. Prácticamente esa va a ser la única diferencia de este mini Battle Royale, al Battle Royale tradicional que tenemos actualmente en Fortnite. Aparte de que el mapa, o lo que son las ubicaciones, serán del capítulo 1. Eso es algo, bueno, bastante épico la verdad. También será un mapa más pequeño, me imagino que habrá menos jugadores. A lo mejor una partida puede que tengas 50 jugadores, en vez de 100, que es lo normal. Y si te matan o matan a un amigo tuyo, pues va a poder reaparecer en cualquier momento, siempre y cuando una persona de tu escuadrón, pues quede con vida. En caso de que no hayan entendido muy bien cómo funciona, aunque bueno, he tratado de explicarme de la mejor manera, pero bueno, si a lo mejor no lo entendiste muy bien, o te quedan dudas de cómo será este modo de juego, pues no te preocupes, porque literalmente en menos de 24 horas, ya llegará la actualización, ya llegará este modo de juego, para que lo puedas probar. O bueno, aquí en el canal posiblemente les estaré subiendo un video, acerca de este nuevo modo de juego, para que vean cómo funciona y cómo es. Y sobre todo, volver a visitar esas ubicaciones icónicas, que tanto significan para nosotros, los jugadores que bueno, empezamos ya hace bastantes años en Fortnite. Empezamos en el capítulo 1. Y una vez más, vamos a tener la oportunidad de regresar a estas ubicaciones, tan increíbles que tanta nostalgia nos traen. Y es que amigos, si han llegado esta parte del video, déjenme saber en los comentarios, qué les parece esta increíble noticia. Ah, por cierto, lo mejor de todo, es que posiblemente este modo de juego, sea un modo de juego que ya va a quedarse para siempre en Fortnite, me parecería bastante estúpido, perdón la palabra, si Fortnite simplemente mete este modo de juego, y que tan solo se quede por esta temporada, y ya luego se vaya, me parecería muy pendejo eso, la verdad. En mi opinión, creo que los de Fortnite van a meter este modo de juego, para que ya se quede para siempre, espero que sea así, y bueno, estaría bueno que de vez en cuando le metan actualizaciones a este modo de juego. Pero bueno, por aquí las personas que han llegado a esta parte del video, déjenme saber en los comentarios, qué les parece esta increíble noticia. También déjenme saber en los comentarios, si conocen cómo funciona este modo de juego, si ya lo han jugado en Warzone, el modo de juego de resurgimiento. Tengo curiosidad, así que bueno, leo sus opiniones por los comentarios. Por ahora, eso es todo lo que tengo que decirles, espero que este video les haya encantado, si no olviden dar me gusta, suscribirse con la campanita, y asegúrense de usar el código POSOXD en la tienda del Fortnite, que esta forma en serio apoyen mucho el canal. Ahora sí, sin más que decirles, nos vemos por aquí en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.